Bueno, acá estamos en el río Cebollatí, vamos a estar mostrando todas las hectáreas por acá de donde nos ubicamos, acá en el río Cebollatí, en el lugar de los curas, todo por el río Cebollatí mostrándoles, vamos ahí mostrándoles la oce, estamos todos acá en Pandilla, acá con unos amigos, en el río Cebollatí, ¿cómo la ven? Por allá nos vamos acercando un poco más y vemos el río, acá desde anoche, sábado, la estamos pasando espectacular acá con unos amigos, acá andamos, Ahí vemos ahí el río Cebollatí, que está hondo, está crecido, ahí les muestro algunas partes, y acá por el campamento nuestro, Acá allá, por lo que ven, allá esas cabañas, en los baños, ahí hay algunas camionetas de unos amigos, seguimos, ahí vemos algunos amigos por ahí, Nahuel y la madre, este era nuestro campamento, vemos así a Mario, a Omar, a Jorge, a la mujer de un hombre ahí, que, quien sabe, bueno, este, seguimos por el campamento, ahí era el lugar donde nos ubicamos nosotros, este, ya vemos a Nahuel, bueno, todo esto fue, el recorrido que hicimos, este, para llegar acá, ya vemos a Julio Pelleira, luchando con los cables, ya vemos una cabaña, y los autos de unos amigos también, este, bueno, acá está todo, todo, bueno, este todo fue el recorrido que hicimos, ya no estamos por ir, ya es hora, porque estamos desde acá, desde ayer de tarde, como a las 4 de la tarde, algunos están desde el día mes, creo, y bueno, esto fue todo, nos despedimos, ahí les muestro otro poco río Cebollatí, acá andábamos con CX-6 Tango Echo y otros radios ahí, estamos en el recordatorio de radio aficionados, acá, está recordando el, este, los muchachos de las, de las radios, ahí, entonces, bueno, ahora sí nos despedimos, saludos acá de todos los radios presionados, de las, de, que están acá en, en el río Cebollatí Averías, bueno, un beso enorme, acá les dejo otro poco el río Cebollatí, chau.